Hackerñol, hackers en español Fíjate tú, en un año 2017 ya 2017 Vamos a episodios por verano, invierno, primavera y otoño Sí, estamos como las... Somos como las plantas Sí Salió el sol, salió la nieve, se derritió y... Así vamos con la naturaleza Pero por lo menos cada vez que hacemos un episodio hemos mejorado un poquito Mira, hasta tenemos hasta micros de estos baratos chapuceros Tenemos luces Tenemos luces, tenemos claridad Tenemos hasta un foquito y todo que nos hemos puesto ahí Tenemos tragos también Tenemos un trago que está en lo de café pero no es café Lo que pasa es que se me ha olvidado comprar el vaso de plástico Café... café alcoholizado Café con... Con sabor Con matariñón Café con sabor Matariñado Qué fuerte Bueno, bueno A ver Tú creo que... Vamos a hablar un poquito hoy de... Un poco de todo Tertulia, vamos Un poquito de noticias y tal Opinión Opiniones como siempre Hacer un poco el tonto Pero vamos Nada nuevo Así que Nakoker nos ibas a hablar hoy de los Shadow Brokers, ¿verdad? Sí, los Shadow Brokers Es el grupo de hacker de élite, como los denominan Que hicieron un leak Sí Esta semana, este último tiempo han estado poniendo en internet los archivos de la NSA Que no se sabe quién es el Shadow Brokers todavía Shadow como... Shadow yo me imagino que se refiere al Shadow File en Linux No sé No, no sé Puede ser cualquier cosa No me he leído la historia No sé que hablemos con alguien y no lo digan Porque Shadow, claro, puede ser cualquier cosa Vamos Sí Y... Como oscurito Terrorito Y este... Broker en inglés significa... ¿Cómo es? Intercambio, ¿no? No, Broker significa... No tengo ni idea Venta... Siempre que yo preguntar eso, pero no tengo ni idea Vender y comprar Así como un corredor... No, como un corredor... Porque yo sé que un broker es el tornillo ese que le meten ahí... ¿Ah, sí? Ah, no... Para mí... Broker yo lo entiendo como el que... El intermediario que vende y compra y vende Sí, sí, yo he escuchado eso Simplemente no sé dónde sacaron esa palabrita No, ellos... La definición de ellos no me he leído la historia Pero eso... Eso me hace pensar que hay mucha... Hay todo un mercado de compra y venta de exploits Ah, sí, pero vamos a que los hallamos, ¿no? Sí, claro Bueno, y este Shadow Broker... Creo que sí fue como empezaron, ¿no? Como que vendieron como por mil bitcoins, ¿no? Lo pusieron a la venta... Bueno, sí, fue el año pasado Nadie lo compró, vamos Sí, nadie lo compró Y luego lo delieron por gratis Bueno, y han ido sacando cosas y... Bueno, y supuestamente lo han puesto gratis Que no sabemos si es verdad o no Por el ataque de Estados Unidos a Siria Entonces, básicamente, ellos lo han... Porque, quizá, estamos todos los cojones de Estados Unidos Así que lo pusieron gratis Pero vamos, eso es lo que ellos dicen La realidad seguro que es otra La realidad seguro que es Que como nadie lo compró, digo ¡Mierda! Vamos a buscar una excusa Y lo tiramos Y la primera excusa que vieron Que era un poco válida Que tiene sentido ¡Pum! Lo hicieron el release O tal vez Lo vendieron Alguien, un gobierno lo compró Y lo pusieron gratis también Y sacaron el dinero El dinero y todo Y a la mierda con el gobierno Bueno, nadie sabe la historia de verdad No lo sabemos O sea, de público no se sabe Ellos mismos, claro Ellos mismos sabrán Contántenos Si nos estás escuchando Y nos lo explicas Y nos aclaras la situación Bueno Y esta semana Pusieron Más leaks Online Sobre Más herramientas De la NSA Que de la National Security Agency Que según La NSA Tiene penetrado El sistema bancario Del Medio Oriente En el Middle East Y bueno Todo esto Por asuntos de terrorismo Quieren Porque la NSA Se mete En todos lados Y en el Medio Oriente También Y están siguiendo Las cuentas De banco Allá en el Medio Oriente Para saber Quien mueve dinero Bueno Me estoy leyendo la historia ¿No? Y Y entonces Parece Que No atacaron Directamente Al sistema Swift Pero El Intermediario Que es el EastNet Que supuestamente Es el intermediario Que hace El intermediario Entre los Que mueven dinero Los clientes Y los bancos Y está en Bélgica Y nadie sabe Realmente Como fue la cuestión De De como lo hicieron Pero por ahí Por el intermediario Fue que agarraron Y La NSA Hasta que fue El intermediario Y bueno Y todas las herramientas Están en internet Ahora O sea En el Released online Para que las uséis Y si las utilizan Ponte condón Triple condón Protégete Y Quizás por algo Que valga la pena No haga cualquier tontería Los Crickity Sí Y A ver ¿Qué más? Bueno Y estaba leyendo Esto de Shadowbroker Pero no se sabe Realmente Quienes son Según Bueno Bueno Claro A la final Van a ser Anónimos Pero En esto De que Los Estados Unidos Trump Acusa Siempre a Rusia Acusa A los norcoreanos Acusan a todo el mundo Y los rusos Acusan a Estados Unidos A la final La atribución Nunca se sabrá De quien es Pero siempre El gobierno Bueno Por ejemplo Trump Siempre va A utilizar Una A elegir Una atribución A favor De su agenda O sea Trump Quiere es culpar A los rusos Trump quiere culpar A todo el mundo Yo no defiendo Ni uno Ni el otro Yo solo digo Que el problema De atribución Es un problema De que No Que los hackers Siempre nos tenemos Que meter Hackes anarquistas Lo que sea Siempre tenemos Que estar totalmente Neutrales Cuando se trata Problemas del estado ¿Entiendes? Porque el mundo De ellos Nosotros vivimos En otro mundo Lo que tendríamos Que hacer es Criticar Y hacer a la gente Ver los problemas Que ellos hacen Sea que sea Estados Unidos Sea Rusia Sea China Vamos Si alguien hace algo mal Nosotros tenemos Que denunciarlo Y claro Y nosotros En el mundo De la seguridad Sabemos que el problema De atribución Es difícil de probar Y justamente La CIA El Wikileaks Hace ¿Cuándo fue la semana? Hace una o dos semanas Sacó las revelaciones De que la CIA El Central Intelligence Agency La CIA Tiene programas Para Obfuscar El 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 origen Del Hack Para que Cualquiera que lo lee Si La persona Realmente Se fía Solo De la superficie Piensa que es De Los rusos Porque tiene comentarios En rusos Pero Es manipulado Es una manipulación Digamos que Pueden ser los americanos Que lo hacen pasar Por rusos Y la gente El público O sea Las noticias El media Normal Van a pensar Que realmente El ataque es ruso Cuando no es Y ese problema De atribución Es un problema Real Entonces No se fíen De nada No se fíen De quien es No se fíen De donde vienen No se fíen De quien En general Yo creo que La técnica Más fácil Con la que Uno se puede Fiar Es a quien Le conviene Lo que ocurrió A quien le beneficia Pero a veces Los ataques Así como este No solo beneficia A una persona Básicamente Beneficia A todo el mundo Menos Al afectado Sobre todo Porque estamos Hablando Ya de Esto ya es Espionaje puro Entonces Todas las naciones Quieren tener esas herramientas ¿Entiendes? O sea Que quien se beneficia No solo Rusia Se beneficia Todos los dos países ¿Entiendes? Lo que pasa Están ahí calladitos Están ahí Ah Morraña Ah Pero tú sabes El caso es que Es un mundo De nacionalistas Espías Y mierdas así O sea Que es muy difícil También decir Quien se beneficia Bueno Y según Esto que estaba leyendo El Shadow Broker Que salió En los últimos Dos días Según Que los Shadow Broker No entendí muy bien La historia Si están Según el artículo De ellos mismos De Shadow Broker Que son Están dentro Del mismo O sea Están aquí En Estados Unidos Y según O votaron por Trump O están a favor De Trump O algo así Que estaban Dentro del gobierno O sea De repente Son de la misma CIA O NSA O Contractors No sé O tal vez Algo Para atribución falsa Tal vez Están contando Un cuento Y para yo Creerme el cuento No sé Pero si Están Si Eso me parece Un poquito raro Si Y lo escribirán En inglés Muy malo Claro Me imagino que es para Como otra Como es Como polvo No Como es para Para despistar Básicamente Un despiste Todo es un despiste Al final Nadie va a saber Cuál Realmente Que pasó Pero el hecho Es que Los mismos Shadowbrokers Están Es algo Están Creo que Quieren Criticar a Trump Creo que Eso es lo que Están haciendo Bueno No solo Trump Creo que En verdad Mi opinión Es que Están criticando Básicamente Los cambios Que ha habido En el gobierno De Estados Unidos Y el Básicamente Lo que están Por un lado O te están diciendo Que no espían En el ciudadano norteamericano Y por otro lado Sí Y esto viene Antes de Trump Ya de Obama También Entonces digo que Una de las teorías Es que esto es gente Que trabajaba dentro Y que creía En su constitución Y todas esas cosas Exacto Y como el mundo Ha cambiado tanto Se están volteando En los últimos 10 años Entiendes Desde el septiembre 11 Básicamente Estados Unidos Con Lo que es el mundo Interno Del espionaje Y de Y de la inteligencia Fue el septiembre 11 Básicamente Cuando cambió Radicalmente Y obviamente Hay mucha gente Dentro que Que piensa Que ellos Van a encontrar Desde sus ideas Y es posible Que sean de derecha Por si sean de izquierda No sabemos Pero el caso Es que Por eso yo creo Que no creo Que sea solo Antitrumpo Creo que es algo Un poquito más Personal de ellos Claro No es Trump No es Trump Al personaje Sino Bueno Si al personaje Porque el tipo Es un Horrendo Pero Por toda la política Y por todo Lo que están haciendo Y bueno Snowden también Él fue El servicio militar Con la ideología De que iba Los malos y los buenos Los malos y los buenos La cabeza de pequeño Si que nosotros somos los buenos O sea Los americanos crecen así Que son los buenos Y que los demás Son los malos O sea Los Quienes no son amigos De De las americanas Entonces son enemigos Si Como los vaqueros Entonces Bueno Aquí la mentalidad Es mucho así Aquí en Estados Unidos Y yo creo Que esto es algo Blocker Según lo que estoy leyendo De ellos mismos Ellos Están creen Haciéndonos pensar Que ellos Están adentro Y se están volteando Porque ya no creen En la En la historia Ya no creen Puedes hacer cualquier cosa Y la misma película Que hicieron de Snowden Que hizo Coña Se me olvidó el director Que hizo la película Oliver Stone Que hizo la película De Snowden Mierda Me acordé de algo Hizo Dejó el mensaje Hizo pasar el mensaje No lo hizo directamente Pero Es obvio Que Snowden Dejó plantado Que es importante Al momento que se fue Snowden Dejó plantado La semilla Dentro de la misma NSA Dejó plantada La semilla Para que los demás Que se quedaron adentro Sí Eso sí es verdad Sigan en movimiento Por lo menos Lo que dice Snowden Claro Sí Exacto Que Oliver Stone No lo hizo claro O sea No lo dije en palabras No hay nada Verbal Pero todavía está Indirectamente Impostamente Snowden tampoco quería Implicar a nadie Claro Porque no quieren Implicar a nadie Pero La semilla está plantada Y puede ser Que estos Shadowbrokers Sean algo En la misma dirección Es posible Es posible Es posible que sea De hecho un grupo internacional Es posible que sea Gente de Estados Unidos Con rusos Y con gente de Europa Y con gente de Latinoamérica O es posible Que yo me estoy creyendo En la historia Y que yo realmente No sea un coño De lo que está pasando Nosotros no sabemos Lo que vemos en internet No sabemos El hecho es que Ellos lo que es importante A la final Es que están poniendo el dedo En que La NSA Está metida En el sistema bancario Y las herramientas Están disponibles Ahora Vas a mear Y bueno Ese es lo De los Shadowbrokers Y lo estoy leyendo aquí Y Fíjense Sobre De donde viene La fuente de información Eso es lo más importante No se crean Toda la información Que leen Y ni de los mismos Shadowbrokers Ni de nadie Obviamente Create tu propia opinión Léete todo Léete la información Que venga de Estados Unidos También léete la información Que venga de Rusia Léete la historia Léete tu cultura Vete el punto de vista De Rusia Vete el punto de vista De los chinos Vete el punto de vista De todo Eso es Hoy en día Con internet Yo mismo Tengo más de 20 cadenas De televisión En directo De noticias Desde Alemania Que Alemania La televisión nacional Alemana Tiene un streaming En español Y en inglés Lo mismo con la RT Obviamente Todas esas cadenas Como siempre hemos dicho En el programa Van a ser muy A su país Mierda No van a decir nada malo Pero es bueno Porque a veces Puedes ver cosas De tu país Que no sabes En la televisión En la televisión De otros países Entonces ahí es donde Viene la riqueza De tener tantas Y antiguamente No podíamos hacer eso Nos tocaba ir a la librería Y tal Hoy en día Con internet Nada Te pones 15 minutos Las noticias de Rusia A la mierda Te pones que Tiene mucho Las noticias De Alemania En Inglaterra En la BBC En la televisión española De España En la mierda Talesur Lo que sea Vamos Y no importa Que sean de tu Aunque sean de derechas No importa Porque a veces Tienen cosas Que no son No llegan a su ideología ¿Entiendes? Simplemente tienes que filtrar ¿Entiendes? Por ejemplo Cuando estás viendo La CNN americana ¿Entiendes? Y vives en Inglaterra Digamos O en Argentina Vamos ¿Entiendes? Y hay cosas que en tu país Te las van a pintar buenas Porque es la misma Propia televisión De tu país Obviamente Entonces a veces Para ver cosas Desde tu punto de vista Tienes que entrar a CNN Te filtras toda la tontería Americana patriótica La pones de lado Y te quedas Con lo importante Ahí es cuando uno Es como Hacer un search en Google Que tienes que saber hacer Lo mismo Tienes que saber Ver noticias Sí Y justamente Esto de Hay dos cosas Que me vienen a la mente Cuando hablas De esto De que ahora Tenemos más noticias Una es Un libro De Mierda Clay Shirky Creo Que se llama Here comes everybody Here comes the rain Here comes everybody Clay Shirky Es muy interesante Porque Es la democratización Del poder De la información Que antes Tenemos que referirnos Al periódico Que eran dos o tres periódicos La cadena de televisión Que eran dos o tres Cadenas de televisión Y todos nos creíamos Que esa era la noticia mundial Y no Realmente Ahora que todos Tenemos un teléfono Y podemos publicar Información Lo que está pasando En la calle En un policía Que le está pegando a alguien Lo publicamos a internet Ahora se sabe la verdad Claro Más que antes Que no es todo la verdad Porque todavía falta Mucho difusión Pero Y la otra cosa Que me recuerda Es el Surveillance 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 Mira Porque no tenemos El sistema aquí Dispositivo Ahí no se va a beber Ah bueno Ahí se ve bien Menos mal Surveillance Mira aquí estamos nosotros Y su surveillance Claro Eso es La policía Estaba vigilando A los que vigilan Sí Surveillance Y nosotros estamos aquí Steve Mann Este es el dibujo De la hija De Steve Mann Cuando ella tenía Seis años Stephanie creo Bueno Seis años Ya esa chica Ya más lista Sí Bueno Porque Steve Mann Del de Martí El tipo es muy genio Y bueno Surveillance Donde estemos nosotros Tenemos que Nosotros Vigilar Al gobierno Vigilar a la policía Eh Este Sin crear más Violencia O sea Eh Sin ser O sea Tenemos que reportar Y Y me Me recuerda Lo que pasó En United Ireland ¿Sabes? El chino El doctor chino Que sacaron Imagina Bueno Para los que no saben Aquí en un avión En Estados Unidos Sacaron a un doctor Bueno Un pasajero Que resulta que es un doctor Pero no se quiso Porque el vuelo estaba No pero tenemos que empezar Al principio Porque si no Suena muy Lo que pasa El vuelo estaba En Estados Unidos Sí Porque Es un país Supercapitalista Ni siquiera es capitalista Venden más Las aerolíneas Siempre venden más Más tickets Bueno Supongo que También pasa en el otro lado Pero yo sé que pasa aquí Porque como vivo aquí Pues siempre Siempre cubriendo el avión Me pasa la misma mierda Y muchas veces Venden más De los asientos ¿Por qué? Lo hacen eso Para no perder dinero Sí porque siempre hay uno Que no viene Pero siempre hay uno Dos que no vienen Perdió la conexión Cambió de opinión Y no se monta en el avión Entonces ese puesto Que queda libre Se lo da a otra persona Exacto Por eso entonces Un avión de 100 personas Le venden 110 tickets Y de los 10 Esperan que 10 no vengan Cancelen O cambien de opinión O qué sé yo Pero a veces no pasa Obviamente A veces no pasa Y en este caso En este caso no pasó El hecho es que el avión Estaba lleno Habían demasiados pasajeros Porque habían vendido Más tickets De los asientos Que hay Y nadie Normalmente El proceso normal Es vender Dar dinero A los pasajeros Ofrecer algo Para compensar Decir Miren ¿Quién no se quiere ir En este avión Que se va en el próximo Y te damos 200, 300, 400 dólares En este caso Lo que propusieron Fueron vouchers Que son No es dinero En efectivo Sino una promesa Pero el problema De esos vouchers Es que Tienes que Irte en el avión El próximo Pero es el próximo Del primer jueves Del tercer martes Del cuarto viernes O sea Cosas imposibles Y la gente dice Bueno no Si vamos Para una persona Que trabaja Vamos Si yo me tengo Que ir a casa Mira si me das dinero Ok Pero si me das una promesa De que después Tengo que cumplir Los requisitos No me interesa Y nada me interesó Entonces Aleatoriamente Escogieron a este tipo Que pobrecito Era un doctor Chino Estranjero Y Y como Por ser doctor No se quería ir Porque tenía pacientes Porque tenía que Al día siguiente Tenía que estar allí Y él no No se fue a voluntario Lo escogieron A él de voluntario Lo escogieron Lo escogieron de voluntario Básicamente El computador Era a bordo Si Entiendes Eligieron a A unas cuantas personas Así que tú Tú te tienes que ir Sí Y como él no se quería ir Y el problema Es que en el contrato El contrato de compra De tickets De avión Son 60 páginas Y nadie se las lee Claro Y ahí dicen En el contrato Eso puede pasar Y entonces Él no se rechazó Sí pero vamos Somos humanos Sí claro Los contratos Son para abogados Bueno X El hecho es que Él como Claro normal Puede rechazar Como yo también Hubiese rechazado Y todo el mundo Entonces llamaron A la policía Para sacar al tipo Del avión Y la manera En que lo sacaron Ahí fue Ahí fue Donde empezó El problema O sea La violencia Porque el policía Fue muy violento Y algo pasó Que se dio un golpe Se cayó Se tropezó Y por el que El policía Fue violento El pobre hombre Se tropezó Se dio un golpe Se sangró Y bueno La historia Esa historia Pasa todos los días Porque yo he viajado Mucho Y lo he visto Todo el tiempo Pero lo importante Es que Fue viral Y no es importante Que fue viral Sino es porque Dos o tres personas Lo grabaron Con su teléfono Y eso es importante Y al hombre Le rompieron la nariz Lo dejaron cao Y lo arrastraron Por el avión Hasta afuera Sí Básicamente como Peor que un terrorista Vamos Yo he visto La policía Y tratar mejor Al terrorista De Nueva York Que lo trataron mejor Y todo por un ticket Eso es Todo por un poquito De dinero Y porque ellos La jodieron Vendiendo más Que si fuera El hombre Que la jodió Y aún así Mierda Aunque el hombre Le hubiera Le hubiera Estar pegando Calbotes A alguien Que no es razón Para Que no es razón Para pegar una paliza Hombre Es que son muy brutos Pasajeros No es que estaba violento Y ¿Cómo se dice? Creo que era totalmente mentira Belligerent Belligerent Que no No quería No respondía a las órdenes Básicamente que estaba Violento O sea Lo culparon a él Y El tercer vídeo Fue el que Disculpa esa teoría Porque el tercer vídeo Que llegó tarde Más tarde No sé por qué No se vio antes Pero el tercer vídeo Es cuando El pasajero Está Discutiendo Con la policía Diciendo No Yo no me voy Porque yo pagué Yo me tengo que ir Porque soy médico Mañana tengo pacientes O sea Es una conversación normal Él está molesto Porque Lo están forzando Ir Si no se quiere ir Pero él no está Nada como el CEO Dijo que estaba Y de no haber sido Por esos tres vídeos Nosotros todos No hubiésemos creído La historia Bueno No hubiésemos creído Pero Ellos nos hubiesen vendido Otra historia Y es gracias a eso De que Nosotros estamos Defendiéndonos Los unos a los otros Porque estamos aquí A ver Subveillance Estos son los tres vídeos Que Que Estamos aquí Subveillance Estamos aquí Saca tu cámara Saca tu cámara De tu bolsillo Y firma lo que ves Ponlo en internet Denuncia Denuncia los abusos Ese es el mensaje Que quería pasar Bueno pues ya Ya tenemos el mensaje Bueno pues a ver Algo muy interesante Y que vamos Yo creo que A la gente que ve este vídeo Le va a gustar Teníamos a Uno de los héroes Activistas Que son de De nuestra Calaña Entre comillas Que parece que no tenemos Noticias de él En el mundo Público Obviamente Hablando del privado Pero ha salido Otro grupo Ha resurgido Otro grupo Básicamente Pero hay más raíces Antiotorizarias Que está empezando A hacer también Cosas Sociales Para el bienestar De la gente Y lo que han hecho Este grupo Se llama ACAP Como All cops are bastards ACAP gang Gang Eso es La banda Pero obviamente Le cambian el nombre Es Todos los gatos ¿Entiendes? Son beautiful All cats are beautiful ¿No? Y lo que ha pasado Es que Hay una 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 organización En España ¿No? Que son Básicamente Son religiosos Y están haciendo Llevan De hecho Hasta tienen un autobús En Nueva York Y lo que están haciendo Es pasar Y dar Básicamente Comer el coco A la gente De que La homosexualidad Es mala ¿Entiendes? Básicamente Todo pro religioso ¿No? Pues Si meten Busca la historia En internet El aborto También creo ¿No? Se metían en el aborto Se metían en el Anticatólico Básicamente ¿No? Sí Y Y claro Pero tienen mucho Anticatólico ¿Dijiste? No, no, no Todo que sea Católico Que son Lo que sea Súper conservador Eso es Básicamente Ultra conservador Y nada pues Pues ya están tocando los cojones Pues este grupo Ya Menos mal Que les tocó los cojones a ellos ¿Entiendes? Con Hicieron Social Engineering De hecho hay una entrevista Muy buena Que le hicieron A un podcast De unas compañeras De Bolivia Creo que son Mierda Espérate A ver Donde tengo esto A ver Anarcohackers A ver Pongo aquí Pongo el browser Ahí está Para que lo vean Y aquí se llama El podcast se llama After We Leaks Y aquí está Y aquí tiene el interview Espérate A ver Aquí está Y este lo tengo Lo tenemos en inglés Porque en el Reddit Lo pusimos en inglés Porque la mayoría De la gente Que viene a nuestro grupo Ahí De Anarcohackers Hablan inglés Pero vamos También está en español Y el audio Es en español Así que Si queréis Hablar un poquito más De este grupo Escuchadlo Pero vamos Para ir al grano Con el Social Engineering Y unas cuantas técnicas más Pudieron sacar información De esta gente Y los han dejado Un ridículo ¿Entiendes? La entrevista está buena Y la entrevista está muy bien Así que lo recomiendo ¿Entiendes? Y de hecho Yo quería saludar A estas chicas desde aquí Porque creo que están Haciendo un trabajo muy bueno Son unas compañeras Analquistas También que les gusta La tecnología y el hacking Y creo que viven en Bolivia Vamos Y me gusta mucho Porque yo creo que Tendrían que salir más programas Así como los que tenemos nosotros ¿Entiendes? Porque en Estados Unidos Tenemos el Off the Hook Luego hay Hay un programa También como el nuestro En Alemania De la misma gente Que hace la CCC El Congress Pero vamos Antes En los 90 Casi todos los science hackers Eran así como esto Eran totalmente Anarquistas Underground Cyberpunk Obviamente hoy en día Como el hacking Se ha movido más A la empresa Es casi toda seguridad Cosa que está bien Yo escucho un montón De podcasts de seguridad Pero como todo Los podcasts de seguridad Limpian todo lo que sea Ideológico Limpian todo lo que sea Básicamente El cuerpo Del hacking ¿Entiendes? Lo que hace el hacking ¿Entiendes? Y por eso mucha gente Lo dicen Oye ¿Cómo esta gente Sin haber ido a la universidad Ni nada? ¿Cómo pueden aprender Todas estas cosas Por ellos mismos? Claro No van a saber Porque le quitan Todo el cuerpo O sea La motivación Para eso Pero bueno Por eso yo digo Cuanto más programas Tengamos así Mejor Porque más gente Se puede enterar De lo que no nos dicen Igual que todo Y nada Así que Escuchar esto Bueno Escuchadlo Y leedlo Lo que queráis Vamos Os lo recomiendo Y si queréis más noticias Como esta Nada Pasaros por el grupo De Reddit Que tenemos Se llama AnarcoHackers R AnarcoHackers Y aquí siempre estamos poniendo En la comunidad Que tenemos Grande Noticias Y comentarios Los mismos comentarios Que hacemos aquí En el programa De hecho Más Porque Obviamente Vienen más anglosajones Y Estuvo en inglés Así que viene mucha más Participa mucha más gente Pero Una de las razones Que tenemos hecho este podcast Es porque En el mundo hispano De gente que habla en español No tenemos estas cosas Entonces hay mucha gente Que no sabe inglés Y entonces no podemos ser elitistas ¿Entiendes? Que el hacking Que el mundo de las subidas Ha vuelto elitista Que tienes que saber inglés Que sí Que tienes que saber inglés Porque es bueno saber Y francés Y alemán Y cuanto más idioma Mejor Pero Hay gente que está en su casa Tiene 10 años Y quiere aprender Y no sabe inglés aún ¿Entiendes? Y es bueno tener A veces Los programas Y las noticias En tu idioma Y ya ¿Y qué más? Vamos a ver Ah, sí Estuvimos en la conferencia De software libre En la MIT En Boston En el MIT Y Tim Y Tim no pudo ir Ah, sí, sí Gracias Tenía eso Y Tim no pudo ir Yo quería ir Por estúpido Por estúpido Mira Por mil razones No fui Porque algo pasó En ese tiempo Que tenía que ocuparme De un problema Bueno, la vida pasa Es normal Sí, no fui X Bueno, y tal Pues yo Este año El primer año Que doy una charla Normalmente doy charlas En sitios de seguridad Bueno, de seguridad No, es mentira De hacking Porque de seguridad A veces voy Y me la paso Me la paso bebiendo Y todo Y nada Y estuvo muy bien De hecho Al principio Estaba un poquito nervioso Porque no Porque no sabía Lo que iba a pasar ¿Entiendes? Porque estamos hablando De una Una conferencia De software libre Que aunque Todos los hackers Vienen del software libre También Y los hackers Son los hackers Y los hackers Son los mismos Que empezaron El software libre También ¿Entiendes? Y está todo conectado Hoy en día Como todo se ha separado Tanto Yo la verdad Es que no sabía Si iban Y cuatro personas A la charla O que iba a pasar No, pero Estuvo muy bien Apareció mucha gente Se llenó El sitio Yo me quedé flipado ¿Eh? Y los primeros cinco minutos Cuando vi tanta gente Ya ahí me Ya me solté Vamos a hacer Una transición electrónica No, luego paso el vídeo Hombre ¿Lo tienes abierto? No, no Lo tengo abierto Pero luego lo pongo ahí De hecho podéis ir a Ispagatos.org Que es la La página web De nuestra organización Bueno, nuestra comunidad En organización No, me quedé sin café Así que pues aquí hay más Por eso me lo traje Y nada Y vais ahí Ahí está el vídeo Y está el transcript Y está todo ahí Vamos Y nada Pero mi opinión Es esa Que te quedaste flipado Porque había mucha gente No te esperabas A tanta gente Eso es Y luego cuando terminé Me dieron un aplauso Granísimo ¿Ah, sí? Sí Y yo miedo Me quedé bien No sé Wow, qué bueno No, porque No era una charla técnica ¿Entiendes? Y como el programa este Casi todo Porque técnico Y tanto ya en internet Tantas charlas Que a veces falta un poco El espíritu ¿Entiendes? Entonces eso es lo que yo traje Y mi charla se llamaba Básicamente Pentesting Love Free Software Que básicamente La penetración de seguridad Ama al software libre Y obviamente Y eso es un tema Que repercute a todo el mundo Y básicamente el tema iba Que nos hemos olvidado ¿Entiendes? La misma gente del software libre Son los mismos Los primeros Los primeros Que empezaron a crear programas Para la seguridad ¿Verdad? Tanto en defensa Como ataque Bueno, por ejemplo ¿Entiendes? Todas son software libre En mi empresa Justamente En mi trabajo Están utilizando Software de IBM Software de yo no sé qué Ya, porque eso ya Y eso es solo que Mierda Ese tema Lo tocamos en la charla Mierda Eso es Que mal Y yo los veo en los logs En los logs En los logs Cuando yo me meto al servidor Y veo lo que está ocurriendo Y de repente veo Alguien nos está atacando Y resulta que es un test Que alguien está Haciendo un scan De vulnerabilidad Un software de IBM Que se llevó Y entonces Veo que están haciendo Un scan PHP En un servidor Java Y yo me río ¿No? Porque Yo me imagino Al administrador Atrás Oh, we're scanning The software Yeah We're scanning It's good Yeah, it's good My job My job I need to get paid a lot Because I work a lot Y yo me conozco Yo me conozco Yo me conozco Las vulnerabilidad Yo veo Me conozco Los backdoors Las vulnerabilidad Y todo Y los scans Nunca los van a detectar Porque si están haciendo Un scan de PHP Y el servidor es Java Y están por ahí Tan Tan lejos O sea Están a mil kilómetros De realmente Lo que tendría que hacer Pero vamos Tiene sentido común ¿No? Porque estas empresas Tan grandes Aún les joden Con tonterías De hacks Hacks Que lo puede hacer Hasta un niño ¿Por qué? Porque aunque tengan Un departamento De seguridad informática Y es lo que pasa Son muy corporativos No vienen De la comunidad hacker Vienen de la comunidad académica ¿Entiendes? Que cosa que no es malo Pero simplemente es diferente Y les gusta que todo Es automático Que lo haga Y tienen que conocer La compañía La marca Que hace la aplicación O si la hace IBM Como en tu empresa O si la hace tal La hace Cisco Ah Entonces Es lo mejor del mundo Entonces ellos lo compren Y se creen que ya está Eso es Eso es el problema ¿Entiendes? Porque ellos Dicen El software de IBM Nosotros Yo hice el scan Que es el La póliza Yo no sé qué El compliance El El protocolo El protocolo dice Utilizar el software de IBM Para hacer un scan Ok El software de IBM Hace el scan Que yo lo veo Por detrás del telón Es PHP Porque quiere estar en el compliance Con el ISO Exacto El certificado En el papel Dice Estamos compliant Y el resultado El scan de IBM Del software de IBM Dice No hay vulnerabilidad Que no significa Que no hay Sino que Lo único que significa Es que el software de IBM No consiguió Eso es Y ellos Se lavan las manos Bueno Porque no saben más Dicen Ah bueno No hay vulnerabilidad Perfecto Ponen el certificado Que está todo bien Y si pasa algo Es la culpa de ellos Si Y si pasa algo Es la culpa Son malos Son muy malos A lo mejor es un niño En el garaje Su casa Bueno Es que me da risa esa gente Hombre Bueno Pues nada Volviendo al tema Eso Que la charla básicamente Era de eso Y era como una Una manera de decir A la gente Que hace software libre Que por favor Empiecen a hacer aplicaciones También Que la gente Del OWASP OWASP Están haciendo un trabajo Enorme De hacer software libre Para seguridad Pero son enfocados En aplicaciones de web En la seguridad De aplicaciones De página web Pero no tocan El network security No tocan Por ejemplo Desambladores No tocan Nada de lo que es La programación Así de por sí A no ser que sea un lenguaje Windows Exploits Claro Y eso es lo que pasa Y entonces Nos hemos dejado En el mundo del software libre Es el campo al lado Y todas las compañías grandes Porque en todos los otros campos De tecnología El software libre Mierda Browsers Firefox Chrome Software libre Es lo que manda Chromium Apache Bueno, sí Apache Entiende Servidor Nginx LightDctp Todo Todo lo que toca El software libre Acaba ganando Menos en seguridad Están saliendo Todos esos escanes Estos De que aprieto el botón Y me hace todo Todo el programa Por mí Y casi todo lo que está saliendo Ahora es propietario ¿Entiendes? No llega No lleva el sello De Hacker No lleva el sello De HackerFX ¿Entiendes? Que descentralizar Hay mucho software Que viene de Black Hat La información De que sea libre ¿Entiendes? No tiene eso Black Hat Los que no han ido A Black Hat Black Hat Es una conferencia Que es la conferencia Digamos Prima De Defcon Prima Porque es de la misma familia Pero está enfocado A las corporaciones Pero está súper enfocado A la corporación Cuesta 5 mil 6 mil dólares Está súper enfocado A las empresas Que venden software Black Hat Y la RSA Y todo es propietario Todo es cerrado Todo es militar Todo es gobierno Todo es privado Mira la empresa Dice que me paga ahí Esta año Yo no quiero No quiero Defcon es Bueno El otro lado De El otro lado De Black Hat Pero si Defcon no lo que era Pero por lo menos Te lo pasas bien Y ves a gente Y la comunidad Y si que hay Mira Defcon se ha hecho tan grande Que digamos Que de las 20 mil personas Que van 5 mil Son hackers Y siguen En movimiento Hacker ¿Entiendes? Los demás son Gente que trabaja En la IT En la TI O vamos Según tu país Como uno lo dice De una manera ¿Entiendes? Básicamente en tecnología Y van ahí Porque tienen curiosidad O porque quieren aprender seguridad O porque Mil razones Que ninguna es mala ¿Entiendes? Pero obviamente Todo el mundo está bienvenido Obviamente Puertas abiertas No saben O sea Entonces ¿Sabes lo que pasa? Que la cultura hacker No se ve tanto Tienes que conocer a tu gente Entonces te metes con ellos Y ahí Ya ves el espíritu hacker Pero si vienes de afuera Y no conoces Sí Hay muchos que van a Defcon Y no Claro No vas a aprender Las charlas Que están bien Pero no vas a encontrar A los hackers ¿Entiendes? Que es lo único malo Pero hay de todo Que eso es lo que hace Bueno Hay mucha gente Que son mucho más Radicales que yo Obviamente Ni van Vamos Dicen No Yo ya no voy a Defcon Sobre ir antes Ya es una mierda Bueno Yo no estoy Yo estoy entre medio ¿Entiendes? Hope es más Hope es lo real Vamos Hope es el único Que lleva tanto tiempo En Estados Unidos Que sigue Lo real Básicamente Es como era Y porque no tienes Sponsors Como Defcon No tienes esas mierdas Mierda Hasta mi compañía Está haciendo un sponsor ¿Entiendes? Cuando tienes compañías Por el medio ¿Entiendes? Lo que pasa es que No puedes decir Lo que piensas de verdad No puedes de verdad decir No, no Estamos contra el espionaje O estamos contra las naciones O los hackers Tenemos que soy La gente neutral No puedes ya Meterte en esos temas Porque si no Los sponsors Te van a quitar El sponsor Y entonces tú Ya dependes de ellos Yo no estoy criticando Estoy solo diciendo Que cuando te vendes Ya no eres tú Y es lo que pasa En estas conferencias Entonces ya pierden El estilo Todo el espíritu Que tenían Bueno entonces Hiciste la charla Ahí en el ¿Dónde fue la charla? Ah pues en el En Boston Pero en el MIT Sí en el MIT Cosa que lo hizo mejor Porque ahí es donde nació Toda la cultura Que entendemos hoy en día Como la cultura Hackers Y los hackers Estuvo bien Estuvo bien Y la gente me aplaudió Y salí fuera Y la gente me decía Buena charla ¿Entiendes? Algo fue diferente ¿Entiendes? En español Yo había todo rojo Ahí En español Se entiende Ese es un problema Bueno Siempre fue un debate Desde siempre La palabra free Free software Que la gente se confunde Que piensa que es gratis No es libre Sí pero la gente en inglés La gente anglosajona Piensa que es software gratis Pero no es gratis Sino libre Libre como freedom Free as in freedom Eso es Sí Y en español Se entiende más libre Claro Por eso aquí El software libre Se entiende perfectamente Lo que es Porque no es software gratis Por eso ahora Se pone free Slash libre Eso es Como libre office Que es libre Bueno alguna gente pone eso Otra no Pero bueno Eso ya es otro tema Bueno Es muy grande también No tiene nada que ver Con free de dinero Sino free de freedom De libertad Que tienes la libertad De utilizar el software De hacer lo que quieras Con el software Bueno Iván Vamos a pasar ya a otro punto Porque si no nos dura Esto cuatro horas La gente se mama De nosotros Y nada pues Nada Si queréis ver más información Sobre lo que pasó En esa conferencia Ir a ispagatos.org Que normalmente Siempre lo actualizamos Y ya Y nada A ver ¿Qué más pasó? Viste las noticias De Dallas Sí, sí Las sirenas Perfecto Eso fue algo Al estilo hacking De los 90 Es que fue perfecto Yo mierda Yo me imagino a los policías Ahí Y digo Ay Todo el mundo el pánico Fue como Son los hackers Que no son maliciosos ¿Entiendes? Que son Pero para ser una broma Que están ahí haciendo Novatadas De broma De broma Pero básicamente Porque son novatadas Pero básicamente Para que la gente Hable los ojos Porque si quieren hacer mal No lo usan para eso Lo usan para otras cosas malas Por eso me gustó Porque llega El espíritu hacker De antes Que básicamente es Bueno Esta gente Como no me hace caso Les voy a enseñar En su cara Cuál puede ser el problema Claro Y sonaron Todas las emergencias De los tornados De Dallas Dallas en Texas O sea Todo el estado Y me imagino Me imagino Sobre todo Que Dallas En Texas Para los que no conocen A Texas Texas es un estado En Estados Unidos Uno de los más grandes De repente El más grande De Estados Unidos Eso es Gigante el estado Es como el tamaño De Francia O algo así Yo soy francés Y el La mentalidad En Texas Es muy de vaquero De la pistola Y de edad Yo soy el Muy clean Yo soy el policía Y tú eres el malo Si vamos Es Estados Unidos Exagerado Ellos son La parte exagerada De lo demás Todos tienen camiones Que echan humo Porque les gusta el humo Porque Y comen Carne de roja Si Todo es de Y todo el frito Todo es De frío Todo vamos Se cambian eso Hasta el Pancorn Te lo frían Yo voy a Texas Una vez al año Para Para ver Los relativos Que tengo Familiares Allá Pero la mentalidad De Tirar Con Armas de guerra Y tal Porque es divertido O sea Esa mentalidad No la entiendo Y O sea Como actividad De que vamos Al shopping mall Vamos a Vamos a tirar Armas de guerra Y tal Eso Bueno X Ese es Texas Y Entonces El hecho De que Este evento De que Alguien O un grupo Eh Activó Las alarmas De Tornado Que son sirenas Que suenan Por toda la ciudad El hecho Que alguien Lo haya hecho En Texas Me imagino Todo es policía Que no sabían Lo que les estaba pasando El evento del año Para ellos Es como En película Ellos se creen Que son militares Y Comiendo Comiendo donuts Y el pronto Mierda Que pasa Y todas Y todas No solo las sirenas Sonando Sino también Los walkie Takis Toda ahí Y ahí Que mierda Está pasando Y me imagino El que hizo esto Riendose Los invaden Los rusos Los rusos Muy chiste Muy chiste Y me imagino A quien quede Era que el grupo La persona Que hizo esto Riendose No De Bueno Pero vamos Y lo que pasó Están Salen las noticias Ahora saben Que tienen que Poner seguridad Eso Pero eso Llega de los años 80 Como el grupo Decao Mierda Culto de Decao Culto de Decao Eran ellos No En los años 80 Que fueron al congreso Hicieron Con No Eso fue Loft 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 Eso fue Mudge 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 Y todo el grupo Que en los años 80 90 O por ahí En el año 90 Creo que al principio De los 2000 Pero bueno Si por ahí Al final de los 90 Al principio De los 2000 Mierda Por ahí Bueno Si fueron al congreso Y se pudo Un teléfono Desde hace tiempo Llevan diciendo Que todo esto Es un problema Que la infraestructura Estados Unidos Está muy vieja Eso es Que es muy vulnerable Que se puede explotar Que se puede Utilizar a fines nefastos Y ya van diciendo Y aún pasa Vamos Y aún todavía pasa Y la tecnología No Pero Pero las cosas Como las sirenas Están ahí Y es muy difícil Denunciar O sea Por ejemplo El chico este Que denunció Que el avión Es muy vulnerable También Bueno El Chris Roberts Así que lo sacaron Sí Bueno Él es debatible Como la manera En que lo hizo También Lo hizo Un avión En vuelo Con pasajeros No hizo nada malo Lo que pasa Es que Se le ocurrió Exagerarlo en Twitter Sí Y cuando lo bajó Ya lo estaban esperando Sí Bueno Para que veas tú Que tengas que tener cuidado De lo que pones en Twitter Porque él Esas cosas centralizadas Usarlo Para hablar con amigos Y familia Pero no lo uséis Nunca se os ocurra Usar eso Para hablar de política Activismo O activismo Nunca Porque llevaba tiempo Denunciando Que hay una vulnerabilidad En los aviones Porque tú puedes entrar Por el sistema mediático Bueno x y y a la final Como nadie lo escuchaba Él lo demostró En vuelo Que bueno Que es bueno o no Es debatible Pero el hecho es que Hay mucha gente Que como esta gente Que consigue Vulnerabilidades Y las quiere Ok Y una vez que tú consigues Una vulnerabilidad ¿Qué haces? Ese es el problema La gringo incógnita De mucha gente Dice Ok bueno Yo tengo Buen Buen espíritu Buena conciencia Buena intención Y yo quiero Que esto No sea utilizado Para gente mala Entonces voy A la policía Voy a un grupo De autoridad Que diga Mira Al dueño De este sistema Y dice Mira Tienes una falla aquí Y el problema Es que Bueno Esto toda la vida Ha sido así Hay muchos problemas De que Hay dos reacciones Una que es Oye Muchísimas gracias Gracias por Habernos dicho De esta vulnerabilidad La vamos a corregir Muchísimas gracias Que esa es la que Todo nos espera La realidad Es muy diferente La realidad ¿Por qué te estabas Metiendo ahí? ¿Qué hacías ahí? Preso Mierda ¿Cómo que preso? Te tienes miedo Y cuando tienes miedo De algo Que lo que le ha pasado A los hackers En los años 90 Vamos Entonces te demonizan Vamos No estás haciendo nada malo Y a mí me ha pasado Mucho en el trabajo Que yo he conseguido Vulnerabilidades En los sistemas informáticos De la empresa Que sea la página web Que sea los sistemas internos Que sea los productos Que le vendemos a los clientes Y tengo tres ejemplos El primero La primera es que Conseguí algo Y que lo reporté A mi jefe Mi jefe me dice ¿Por qué te estabas Metiendo tu nariz Donde no deberías? No sé Y mierda Pero Es la actitud de ellos Vamos Es la actitud De falsificar De la gente Que dice que lo sabe todo Pero no sabe nada Yo no me metí Ni nariz Ni en ninguna parte Sino Con mis propios ojos El sistema que todos Utilizamos por el trabajo Sin meterme Detrás del telón En el mismo telón Estaba vulnerable El telón de acero Sí Bueno Ese fue el primer shock Para mí Ya yo me sabía Toda la teoría De los hackers Que ponen presos Y tal Pero ahí fue la primera Que me afectó personalmente La segunda vez Fue cuando publiqué algo Una opinión La opinión Creo que era de Pedirle a la empresa De manera pública Yo le pedí a la empresa Que difundiera más información Sobre los productos O sea más documentación Y código fuente Source code Yo en mi blog Le dije Mira sería bueno Que la empresa Que era mi empleador Pusiera más información En público Y mi jefe Que se asustó Dijo Mira tú eres empleado Desde esta empresa Que estás acusando No puedes hacer eso En público Y me censuraron Y la censura No me gustó Y lo tuve que censurar Y debate mucho Si lo censuro o no Pero bueno Lo quité Pero lo dejé En otro sitio Que no se dieron cuenta Pero eso fue Bueno y el último Fue que No me recuerdo Que fue el último Pero siempre Consigo vulnerabilidades Y no hay manera De que la gente Entienda De que es algo bueno Que te hagan caso Que te hagan caso Es algo bueno Que yo lo diga Que tengo buena Intención Antes de que la gente Mala Porque la gente mala Nunca va a decir nada Lo va a explotar Y se van a beneficiar Para fines nefastos Pero es muy difícil Cambiar la percepción Dentro de la empresa Dentro del gobierno Dentro Pero eso no me impide A mi de seguir En la lucha Yo sigo Denunciando Sigo Sigo Informando Si este manager No entiende Entonces pruebo el otro Me espero Consigo la oportunidad Pero es importante Cambiar la mentalidad Porque ellos No nos van a cambiar La mentalidad A nosotros Ellos son los que están atrás Y los que tienen que cambiar Y nosotros somos Los que como nosotros Tenemos más avance En el nivel de conocimiento De estas cosas De estos problemas Ya nosotros Hemos esposado Por Sabemos por qué Tenemos que seguir Porque es importante Y sabemos la importancia Ellos digamos Están un poco En la ignorancia Entonces tenemos que educarlos Es una de las responsabilidades De nosotros Se me cae la antena De él El alfa Tengo una antena alfa Que es bien grande Y la uso para escanear Bueno Ese es el mensaje Que también querías Hacer pasar Que si se sienten Discouraged Como se Si sienten Es que no podemos traducir Del inglés Porque hay cosas Que no tienen sentido Si Que no bajen los brazos Que sigan No no Básicamente si estás desanimado Desanimado Que no te desanimes Si Sigue Sigue Y que buscas Busca tu comunidad Busca gente como nosotros Por ponerme estrellas Pero seguro que en tu ciudad Lo que sea Hay gente igual Vas a un hackerspace Y a lo mejor la mayoría Son gente de seguridad Cosa que está muy bien Pero a lo mejor Hay dos o tres Que no Que de hecho Si que les gusta El hacking La cultura hacker ¿Entiendes? Y son así más Como gente más Más de izquierda Más Oh Tenemos que descentralizar Internet Tenemos que Tener cuidado Con la privacidad Tenemos que No dejar que los gobiernos Las corporaciones Son los dueños De nuestras vidas ¿Entiendes? Ahí júntate con ellos Porque seguro que hay algunos Y saben Cuando empiezan dos o tres O me recuerda Me recuerda también Un IT Creo que era Un network manager Un El chico Resulta que era de Colombia Se daba Demasiada importancia Bueno No importa que sea de Colombia Pero era un Eh Se daba demasiada importancia Como que Yo soy importante En su cabeza Y No quería Mezclarse En público En video Porque era una entrevista Dice No, no, no No me filmes a mí Porque me ven a ver Como hacker Y yo lo veía así Como que Pero ¿Cuál es el problema? Eso es Es a lo contrario Eso es Es a lo contrario Porque si te ven como hacker Van a ver que tu ideología Tienes este Que ha aprendido Integridad Sí Porque solo Le han lavado la cabeza Sí Y no saben nada De la historia de los hackers Ni de hacking Ni de nada Solo saben lo que Las noticias le han dicho Y lo de que sus libritos De seguridad Lo han explicado ¿Entiendes? Bueno Si tú tienes Esta mentalidad Y quieres Estar en este Movimiento Mantén tu integridad Frente a La adversidad Eso es Eso Bien dicho Sí Bueno Y nada ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué más? Luego ¿Tú vas a hacer? ¿Tú vas a hacer? Ah sí En verdad Se me olvidó Pues la gente De la comunidad Dispargatos Que somos la comunidad Que de este podcast Que ha salido ¿Entiendes? Estamos participando En una CTF Que es un catch of the flag Es una CTF Que va Todo el año ¿Entiendes? Y está hecho Para que la gente Que tiene nivel bajo Aprenda Y la gente Que tiene un nivel más alto Pueda Pasarla bien Sin hacer nada Ilegal Básicamente Y pues estamos ahí Empezamos ahí Como 500 grupos Yo no me he metido Pero me arrepiento Me meto en cuanto pueda Bueno Ya me voy a meter Y vamos a cambiar Porque Sigma Tiene un trabajo nuevo Y no puede participar Es el único Que no ha tenido puntos Porque está ocupado Así que lo más seguro Es que lo vas a reemplazar Casi no meta por nada Sigma Métete Si no te metes Dile a él que se meta Que así se mete Y entonces tienen Básicamente Tienen como otra internet Dentro O sea En una VPN Y tienen Diferentes Clases Está Y hay challenges Así para gente Que está empezando Que están bien Y te dan poco punto Pero te dan algo de puntos Está el Sefar Y todas esas mierdas Que son muy fáciles Pero vamos En nuestro equipo Tenemos gente de todos niveles Todo lo que hacemos La gente que está empezando Que está aprendiendo Está haciendo el Sefar ¿El qué? Y el ¿Estás haciendo el qué? El Sefar El Wassefar El que tú hiciste El año pasado Ah, sí, sí, ese ¿Te acuerdas? Que nosotros seamos Juntos ¿Cómo se llama? El Owassefer Osefer Yo qué sé Owasse Owasse De Open Web Access Ah, no, no, mierda No me acuerdo El Owassefer Espérate, a ver Lo busco y lo pongo ahí Para que la gente lo vea Ah, Shepard Ah, Shepard Shepard Eh, Shepard Fíjate tú Shepard Espérate Lo pongo aquí Ay, mierda ¿Por qué me salió esto? Shepard es el de lo Mierda Se me olvidó del inglés La oveja El que maneja las ovejas El, el, el Mierda Aquí Oh, a security Shepard ¿Cómo que coño No me acuerdo La palabra Shepard Bueno, el caso Que la gente Que está empezando Está haciendo esto Yo y el otro chico El pastor Coño Estamos haciendo De hecho La El pastor Y estamos ahora En el Pastor, obviamente Pastor de De cabras No de la iglesia Y nada, el caso Es que estamos En posición 7 ya Obviamente queremos Llegar a la 1 Pero como trabajamos Y todo Pues no tenemos Tanto tiempo Y yo de hecho No lo he tocado en un mes Por diversas cosas Que han pasado en mi vida Pero vamos La gente está Siguiendo haciendo Shepard Siguiendo puntos Y nada Es solo una noticia Y de hecho Esto Ya que estamos hablando De eso Si queréis formar parte De nuestra comunidad Y es para gatos Básicamente Es una comunidad Hacker ¿Entiendes? De tirando A la izquierda Anarquista Que somos gente De todo el mundo Que hablamos en español Y también hay gente De anglosajones O sea Porque todo el mundo Es bienvenido O sea Pero vamos Básicamente La idea Es de organizar A la gente Que habla en español Pero vamos Si hablas Inglés Está bien No pasa nada Entonces Y Hacemos competiciones Intentamos ayudar A la gente En nuestro chat Usamos un chat Que se llama Maremos Porque no queremos Usar slack Porque es centralizado Y de momento Tenemos ese chat A lo mejor Vamos a cambiar Pero bueno Si vais a nuestro reddit A narcohackers Muéstralo ahí ¿Qué? El chat Los dos Anarcohackers Y el reddit Bueno Tengo tres pantallas Ahora aquí El segundo tab Ese Aquí Este es el reddit A narcohackers Aquí te explica Cómo meterte Pero necesitas una invitación De las otras Así que me mandas Un correo O un mensaje En youtube O lo que sea Y te mando una invitación De hecho aquí están Las invitaciones También si le das Aquí al grande ¿Entiendes? Y puedes entrar Por Thor También si queréis Ser anónimos Entonces tenemos Una entrada de Thor Y nada Pues lo que hacemos Somos una comunidad De amigos Y de gente Que solo nos conocemos Online La mayoría ¿Entiendes? Y a la gente Que no sabe mucho Les enseñamos ¿Entiendes? Es como lo que dije En mi En mi charla En MIT Si eres Sobre todo Si eres anarquista O eres Una persona Que le gusta El software libre Y cosas así Básicamente Te vas a encontrar En casa ¿Entiendes? O sea que Si eres una persona Que no Te interesan esos temas No te vas a sentir Muy bien en casa No Pero vamos Aún así También eres bienvenido No importa Y hacemos A la gente Que no sabe mucho Les enseñamos Les enseñamos La política Les enseñamos Los skills La tecnología Les enseñamos Hablamos de De todo Temas de todas clases ¿Entiendes? Como cualquier tertulia Vamos Como si estuvieras En el parque Con tus amigos ¿Entiendes? Nada nuevo Lo único que no hablamos De lo que el paraguayo Estaba buscando Ah sí Eso sí Lames no No es que A veces llega gente Al canal Y empieza Bueno ¿Me vais a enseñar A hackear? ¿Cómo se hace esto? Y son muy lames ¿Entiendes? No es que Solo hackear Sino cibercriminal Estaba buscando Cibercriminal Eso que le ayudemos A hackear A su facultad Eso no se hace Pero bueno El caso es Que todo el mundo Es bienvenido Y si tienes ya Un nivel alto Pues mejor Porque así Participas con nosotros En las CTFs Y en otros proyectos Que tenemos Que son proyectos Para ayudar Movimientos sociales Y son proyectos Que tenemos Que de momento Los estamos haciendo Aquí para San Francisco Pero vamos Lo mejor sería Es para Hacer algo Para que Que se vate A todo el mundo Dentro de los planetas Pon la cámara otra vez Es un buen momento Para hacer la definición Otra vez Porque siempre lo repetimos Importante La diferencia Entre hacker Y cibercriminal Que mucha gente Se confunde Sobre todo Los medios de comunicación La televisión Los periódicos Siempre dicen Que es un criminal ¿Entiendes? A ver La gente Yo siempre digo Esta analogía ¿Entiendes? Hay mecánicos Que son tan buenos Que te pueden coger Un carro Y te lo pueden modificar ¿Entiendes? No tienes por qué Tener un Mercedes Que es la marca Para tener un carro Que es como un Mercedes Eso es un hacker Ahora hay mecánicos Que son así Que usan esa Esa ideología Bueno, esa ideología no Esos skills ¿Entiendes? Conocimientos Esos conocimientos Para hacer cosas criminales Pero eso no significa Que los mecánicos O que ser hacker Es criminal ¿Entiendes? Es como tú decides usarlo ¿Entiendes? Y hay hackers criminales Y hay hackers Activistas Y hay hackers Capitalistas Y hay hackers anarquistas Y hay hackers de todo Vamos Porque son Unes skills Y son una manera De pensar ¿Entiendes? Normalmente Por la ideología De los hackers Y todo eso Obviamente Normalmente Los hackers Siempre se tiran Más al lado De centralizar Anarquista Y autoritario Pero eso no significa Que todos sean así ¿Entiendes? Simplemente Como que vienen En la misma carretera En la misma carretera En la misma autopista ¿Entiendes? Pero obviamente Hay gente que se sale Porque cada uno Es una persona diferente ¿Entiendes? Pero de ahí a ser criminal Vamos No todo uno tiene por qué ser criminal ¿Entiendes? Y lo que están haciendo La gente que Las empresas estas Que tienen Tienen muchos intereses En vender su producto Que están metidos en seguridad Les interesa Tapar todo eso Porque ellos lo que quieren Es vender ¿Entiendes? Entonces se mete el dinero Por medio Y no quieren Que la gente Relacione Decentralización Antisistema Gobierno Malo Con lo que ellos Están vendiendo Entonces obviamente Van a separar Todo eso ¿Entiendes? Y obviamente Nuestra comunidad Nosotros somos Hackers Al estilo De los 80 De los 90 ¿Entiendes? Tenemos esa ideología Y nos gusta Mantenerla ¿Entiendes? A lo mejor Somos prehistóricos Lo que sea ¿Entiendes? Está muy bien Pero nos gusta Y si entras Eso es lo que te vas a encontrar Básicamente Y si ustedes ven Alguien que define A un cibercriminal Y lo llama como hacker Por ejemplo En televisión Si usted está en ese momento Interrumpe Y aclara Aclara eso Aclara que no, no, no Cibercriminal Es cibercriminal Eso es Hacker es hacker Y define lo que es un hacker Que un hacker Es alguien que sabe Que tiene muchos conocimientos De informática Que sabe de source code Que sabe cómo hacer Desarrollar programas ¿Y por qué tiene esos conocimientos? Sí, porque Tiene curiosidad La curiosidad Cuando se despertó en la cabeza Quería aprender cosas Y saber cómo mejorar el sistema Saber cómo hacerlo mejor Cómo hacerlo Cómo empujarlo Además del Más allá de lo que el sistema Originalmente fue diseñado No es un trabajo No es un De nueva circo Es pasión Es un hobby Que realmente Que tenemos mucha suerte Vamos Es un hobby Que tienes Y porque Sabes Tienes esos conocimientos Acabas ganando dinero también Pero cosas que Hay muchos hackers Que son carpinteros Y son hackers informáticos Y son mejores Que casi todo el mundo Que ayuda a la universidad Para ir Informática ¿Por qué? Porque ellos no lo hacen Para tener un trabajo Como la sala de la universidad Ellos lo hacen Porque les gusta ¿Entiendes? Llegan a su casa Están todo el día trabajando En algo que no tiene Nada que ver Y llegan y ¡pum! Y lo hacen ¿Entiendes? Y así eran Lo que pasa es que hoy en día Hemos tenido suerte Porque al ser carpintero Que los noventa Era un carpintero Hoy le pagan un buen dinero Y entonces por eso Cuando tú eres una persona Que sabe lo que No les importa La universidad que has ido No les importa una mierda Tú les te muestras Lo que sabes ¡Pum! ¡Hala! Y ya estás Ya no eres carpintero Ahora es Trabajas en seguridad Sí, ahora es mucho más fácil Trabajas Ser un hacker O sea De vivir de eso Antes era mucho más difícil Aunque todavía Todavía es difícil Todavía la mentalidad Es difícil Pero vamos Es que es eso Porque por un lado Te critican Pero por otro lado Te quieren tener Es como Es como los equipos del fútbol ¿No? Tomo Que Ronaldo Que malo Messi Messi Pero vamos Si Ronaldo pudiera estar En tu equipo Entonces lo traías ¿No? Claro ¿Qué es lo que pasa? Así somos los humanos ¿Entiendes? Criticamos los demás Pero si lo podemos tener Ahí sí que te coge Bueno y nada A ver ¿Qué más? Ah sí, sí Bueno Y lo de Oh Algo que ha pasado aquí Cercano a nosotros A ver Yo no sé si sabéis Pero San Francisco Lo que le llaman La bahía De aquí Tiene No solo Vamos Es una de las regiones Más radicales Más de izquierda Que tiene Estados Unidos Y cuando hablo de izquierda Estoy hablando Porque de verdad Es de izquierda Básicamente es como Si fueras a un sitio Estranjero Es como si estuvieras En Madrid Barcelona Paraís Entonces Aquí existe eso En otras ciudades De Estados Unidos No existe eso Todavía Todavía No se sabe Cuánto va a durar Porque está cambiando mucho Pero todavía Pero existe ¿No? Y el caso por eso Hay tantos hackers En San Francisco Por eso hay anarquistas Vamos El IFF Está aquí Eso es Per cápita Hay más movimientos sociales Los blapantes Los hippies De los 60 Vamos Todas las rebeliones Todas las protestas grandes Siempre son en San Francisco ¿Entiendes? Y eso es algo Que siempre ha ido pasando ¿Entiendes? Y hay una de las razones A ver El Silicon Valley No salió Porque era capitalista ¿No? Eso salió Del espíritu ¿Entiendes? De los movimientos sociales ¿Entiendes? De Steve Jobs ¿Entiendes? Y el otro Que eran hackers Ahí haciendo sus Blue boxes Y mierdas Ahí en el garaje Ese espíritu Así como Como antisistema Eso salió de aquí Lo que pasa es que Obviamente Como todo se vendió Y se fue Y se arrancó Pero así como empezó Silicon Valley Obviamente va a ser en San Francisco No fue en Los Ángeles No fue en Nueva York Fue en San Francisco Por esa misma razón Y el caso Yendo a donde íbamos a ir ¿Entiendes? Últimamente Como dijimos antes ¿Entiendes? Una de las razones Que a veces Algunos de nosotros Los más radicales Queríamos que Trump ganara Así como Irónicamente Es porque sabíamos Que iba a unir a la gente Y que la gente Iba A A pones hasta los cojones Y a salir a la calle Y potestad Y está pasando O sea, no queríamos Que Trump ganara Porque creíamos En su política Sino porque Sabíamos que iba A ser tan malo Que era la única Era como Sacudir a la mata De coco Sacudir a la izquierda Porque la izquierda Está súper separada Siempre Sobre todo aquí En Estados Unidos Son muy hippies Muy cool ¿Entiendes? Dame un porro ya Son muy cool ¿Entiendes? Entonces, cabrón Básicamente es como Darme un sopetón Cabrón, te has dormido Toda la gente se levanta Ahí es lo que está pasando La gente se está despertando La gente se está radicalizando ¿Entiendes? No solo Es que pasa en todo el mundo Hay mucho más jattivistas Que antes ¿Entiendes? Porque Obama y Clinton Eran de izquierda Pero, bueno No de izquierda Pero no son de izquierda No, esos son los cabrones Pero se vendían Se vendían como que No eran republicanos Se vendían como demócratas Eso es Y el hecho es que Tiraron más bombas En Yemen En Afganistán En Irak En todo esto Tiraron más bombas Y mataron más gente Inocente que cualquier presidente Y han escarcelado más Compañeros Latinoamericanos Bueno Chelsea Manning Desde el último Mediodía El último día De Obama El gracio Ahí se salvó Se salvó Pero fue Sí Esa fue la única excepción Pero todo lo demás Lo tiene encarcelado Sí, pero no le dio un perdón Básicamente lo que dijo Es que salía de la cárcel Pero dónde lo tiene Básicamente Básicamente va a vivir con sus padres Toda su vida ¿Entiendes? Como decimos en Venezuela De chiripas Se salvó Pero sí Sí Lo que él tendría que hacer Es ir a Alemania O algo así Y empezaba de cero Porque aquí en Estados Unidos Todo el mundo Sí, lo tiene jodido Bueno, pero Obama Todo el mundo lo ve Obviamente Obama sí era como La esperanza Pero resulta que Lo que pasa es que Aquí en Estados Unidos Es lo que pasa Esa es la esperanza Para la gente que no sale Política Que no lleva Es que no es realmente El Obama El Obama Es el sistema Sí, es el problema Que en Estados Unidos Es en función del dinero ¿Quién tiene más dinero? Y el dinero Sí, pero aquí sobre todo Porque aquí El ticket de entrada Para la política Es Son mil millones de dólares Un millardo Aquí el ticket de entrada Son un mínimo Mil millardos O un millardo y medio ¿Para dónde? Para entrar a presidencia Aquí Porque Nada más la campaña La campaña sola Por cada candidato Cuesta un millar Mil millardos No Mil millones Que son un millardo De dólares O sea que La Clinton Gastó un millardo El Obama Gastó un millardo El Trump Gastó un millardo Cada quien se gasta Un millardo Y imagínate Que puedes hacer Con un millardo Bueno Fíjate Pero cara Por eso Entonces son los ricos Y no es el millardo Y no es el millardo Que Obama sacó Un millardo De su bolsillo Porque Obama Vivía en Chicago En un barrio Como cualquier persona Como era senador El millardo El millardo No salió De él El millardo De Clinton De repente salió Parte de ella Parte del esposo Parte del El hecho es que son Grupos políticos Que le pagan Al candidato Que tienen dinero Que representan A la gente Representan a grupos Grupos empresariales A grupos De intereses Eso es Y lo que hacen es Le pagan al candidato Su campaña Y el candidato Que hace a la final No tiene poder El candidato No tiene poder Es solo la marioneta Y Obama fue Obama fue una marioneta Como otro Y aunque Obama Tenía cuando era senador En Chicago Tenía buena ideología El problema Es que el pobre No tiene control El presidente No tiene control Los que tienen control Son los lobbies Los lobbies Los que tienen dinero Quien pagó La campaña Quien financió la campaña Y entonces Esos son los grupos Empresariales Y estamos hablando De cientos de millardos El grupo militar Es horrible El grupo Agricultural Es horrible El grupo petrolero Es horrible Y entonces Obama El resultado De su presidencia De las dos Es que el pobre Bueno Mataron a miles De personas Inocentes Y Pero como era Demócrata La gente decía Bueno Pero es para el bien Del mundo Pero no Resulta que no Y Trump El Trump Está en la misma Política Pero peor Pero él es Republicano Y los demócratas Se están despertando Ahora Porque Trump Obviamente Trump Para Trump Es super obvio Trump Es un ¿Cómo se dice? Un asqueroso Obvio El mismo El mismo No hay que Descubrir a nada De Trump Sino que por el mismo Pero yo creo que todo el mundo Sabía eso Ya lo demostró Por sí solo Suficientemente Bueno El caso Lo que Queríamos decir Con todo esto Que mierda Podemos hablar de Trump Mierda Por hora Estamos hablando de Berkley Coño Ayer ¿No? Ayer Bueno Ayer Empezó hace unos meses A ver con esto ¿Entiendes? Que compañeros Obviamente Armaron una Que te cagas Porque Un personaje De derechas Iba a hablar En la universidad De Berkley Que Berkley Es una de las universidades Más libertarias Y más liberales Que existe en Estados Unidos ¿Entiendes? Bueno Aceptaron la charla Porque se supone Que hay libertad de expresión Y tal Eso es Pues hubieron protestas Y esto Todas estas cosas Es un ejemplo De lo que está pasando Ahora mismo En Estados Unidos Y vamos En todo el mundo Que antes no pasaba Tanto con Obama Eso es La gente se está uniendo Y Y lo que pasó ayer Fue que pasó Otra cosa también Vino también Una Hubo un rally ¿Entiendes? De Gente de derechas En contra de Básicamente Y tenían sus Sus palabras Antigay Antital ¿Entiendes? Antistranjero Antimigrante Antihispano Entonces Entonces Claro ¿Qué pasó? Que la gente de izquierda Sobre todo los anarquistas ¿Entiendes? Hicieron una black block ¿Entiendes? Y Se armó otra vez Pero esta vez Estos cabrones Vinieron preparados Y muchos militares Exmilitares Estaban ahí Hicieron su violencia De otro lado O sea Que hubieron peleas De los dos lados La gente se pegó Hubo sangre La policía estaba en medio La policía no podía hacer nada Vamos Hubo una Una pantalla campal Pero vamos De las buenas Que yo nunca he visto Aquí en Estados Unidos Y así es como Ve cómo se está radicalizando La gente Cosa que por un lado A mí me da mucha pena La violencia A mí no me gusta Pero a veces Sí que digo que Que no hay otra No hay otra Que a veces Que no hay otra manera Vamos Porque si tú Te fijas en el mundo Lo que ha pasado ¿Entiendes? Aunque los gobiernos Siempre te lo ponen De color de rosas Y siempre te dicen No, no Fue más de Lutero ¿Entiendes? Fue más de Lutero King Siempre La gente más radical La violencia Son los que han hecho el cambio ¿Entiendes? A un rey La única manera Que te iba a dar A una persona Que estaba trabajando En el campo Es cuando Ponías al rey Contra la pared O cuando Él quería algo de ti Cuando el pueblo Estaban atacando al rey Y lo tenían asediado Entonces el rey Tenía que ser bueno Con el pueblo ¿Entiendes? Es las únicas veces Que esos cabrones Te escuchan Desgraciadamente No me gusta la violencia Pero a veces Sí entiendo ¿Entiendes? Que a veces La violencia Que no es gratuita Es necesaria ¿Entiendes? Desgraciadamente El caso es que Como en Venezuela Yo soy de Venezuela también En Venezuela ahorita La presidencia De Maduro Que es chavista Está destruyendo el país Y hay que seguir en la lucha De sacar a ese Maduro Sacar a esa presidencia Sacar a ese gobierno Porque están convirtiéndose Convirtiéndose en gobernador En Cuba Y el problema Es un dictador Que diga mi opinión De eso ¿Entiendes? Y yo soy una persona De izquierdas Lo que pasa es que Yo pienso que Al principio yo creía Creía Todos creíamos que El movimiento chavista Lo creía Yo creía Y estaba haciendo cosas buenas La ideología Claro Pero es lo que pasa Con estas Lo que pasa con esta gente Que son marxistas Leninistas Que Que está muy bien Pero El problema Mira la diferencia Que tenemos los anarquistas ¿Entiendes? Porque también somos Socialistas ¿Entiendes? Con el marxismo Leninista Que ellos siempre piensan Que tienen que tomar el poder ¿Entiendes? Para cambiar El mundo ¿Entiendes? Cosa que estaría muy bien Si no fuera porque Los humanos nos corrompimos ¿Entiendes? Siempre pasa ¿Entiendes? Tenemos poder Y se nos va la olla ¿Entiendes? Nos volvemos locos Todos los anarquistas Pueden decir no Entonces no hay que tener el poder Y es lo que pasó Creo que ha pasado en Venezuela ¿Entiendes? El chavismo Tenía buenas intenciones La jodió ¿Entiendes? Ah sí, espera Sí, en Venezuela Chávez tenía la idea De que educación gratis Para todo el mundo Perfecto De comida para todo el mundo Desencarrencitos Porque un banco de Estados Unidos Tiene que mandarnos O sea, la ideología Siempre es buena Muy bien Pero el problema Es que se cerró al poder Llevan desde el 98 Y eso es lo que pasa 20 años en el poder Se cerró el poder Y cuando uno se cierra el poder ¿Sabes lo que pasa? Se vuelve defensivo Vamos, esto ha pasado En todas las comunidades De izquierdas ¿Entiendes? Y de derechas Pero vamos Yo a eso no lo critico Porque ya tiene su propia crítica Entonces yo critico a mi propia comunidad La de izquierda Y es No te puedes acerrar el poder Porque tú acerras el poder Estás en contra tuya Y empiezas a cambiar Te vuelves cínico Te vuelves nazista ¿Entiendes? Te vuelves todo lo que no Querías al principio Todo lo que estabas criticando antes Eso es Te conviertes en eso Pero tenemos que tener cuidado En Venezuela Porque tenemos también Que reconocer Como hackers Que también hay un poder Muy grande Contra esto Que también Que son muy pro Estados Unidos Ah, es que claro Pero por eso Hay que protestar Las injusticias Del gobierno actual Pero tener cuidado Que el otro La otra gente Hay otro movimiento Te vas al poder Y te cojan y te jodan Igual En Venezuela Lo que está pasando ahorita Uno te da una tortada Y el otro te da otra tortada La gente en medio Lo que pasa en Venezuela ahorita Es que claro Como está Chávez y Maduro En el poder De hace 20 años Los están tratando de sacar Y no hayan como Los Estados Unidos Y los grupos de derecha En Venezuela Están trabajando juntos Para sacar a Maduro Y a del poder Pero Los están haciendo con tácticas Bueno Al final no se sabe realmente Quien están haciendo Pero Si hay colusión De Estados Unidos Que se están metiendo Donde no se deben Deben que meter Porque siempre se meten En Estados Unidos Siempre se meten Donde Se están metiendo A nivel de Washington De los militares Dando influencia Influenciando Están también Metidos en el sistema Informático de Venezuela Y están manipulando El sistema Como para Influenciar A nivel de mercadeo A nivel de finanzas A nivel Porque a ellos Todo les interesa También Que nosotros Nos levantemos Contra Maduro Para crear caos Estados Unidos Lo vamos a poner A un títere de ellos Claro Exacto A la final Estados Unidos Tiene su propio interés Entonces No se fíen No se fíen Lo que está pasando En Venezuela Tiene que quedarse En Venezuela O sea En Latinoamérica Que la gente ponga Un líder Que de verdad Beneficia a los venezolanos No a Estados Unidos Lo máximo Latinoamérica Y los venezolanos Que están en Europa En otros Pero mientras se quede Venezolano O latinoamericana Pero que los Estados Unidos Se metan No Porque los Estados Unidos Se meten en todos lados Mira esos cabrones Esos imperialistas Vamos Que nos ayuden A salirnos de Maduro Sería bueno Si luego se van A usarlos Pero no se van a ir Y luego Pero ese es el problema Ese es el problema No se van a ir Aún están en Alemania No se quedan No están en España Tienen a toda Europa Tienen como Como si fueran perritos ¿Entiendes? Lo mejor es que Venezuela Se levante de sus propias armas De sus propios pies De su propia energía ¿Tú sabes cuántas veces Europa no quería hacer nada Porque sabe que su propia gente Se va a levantar Y le han tenido que decirle Que sí a Estados Unidos Por todas las mierdas Secretos que se tienen Entre ellos ¿Entiendes? Porque Estados Unidos Sabe toda la mierda De todos Y siempre van con esa carta Inglaterra Hasta Blair El pobre Blair Lo jodieron bien Ese no quería meterse en la guerra Pero le jodieron Y hasta ahora admite Que estaba mal Pero obviamente Eso no sabe noticias Lo puede buscar Lo influenciaron durísimo Fíjate que lo influenciaron Los Estados Unidos ¿Cómo se llama? Powell, ¿no? El Powell No, ese influenció Las Naciones Unidas Sí Que es la inmunidad Que está pasando Ahora mismo con Rusia Están dando Tienen los tambores de guerra Pum, 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 pum Hablando de Rusia Hablando de Rusia En Estados Unidos Como nosotros vivimos aquí Nos da risa Pero es algo serio Que los americanos Están siempre Acusando a los rusos Que yo no estoy Yo no soy ruso Yo no tengo intereses en Rusia Para nada Pero Pero como hackes Tenemos que criticar Las tonterías El hecho es que A los americanos Les conviene Acusar a Rusia Cuando los mismos americanos Están creando caos En algún sitio Hackeando O tirando bombas Tienen la piedra Y esconden la mano Dicen No, no, mira por allá Mira por allá Fueron los rusos Y los rusos dicen Bueno, pero De que tú estás hablando De que si no hay evidencia De que a nosotros No nos interesa Pero los americanos Como ven a Fox News Como ven las noticias americanas Se lo creen Se lo creen todo Y no son mala gente Es eso No son mala gente El Vladimir Putin Aunque el tipo sea Otro dictador más Eso es Que también tiene sus cosas malas Obviamente Un tipo como Trump O sea del mismo nivel De Horrible como Trump Pero Una de las cosas buenas Que tiene Putin Es que habla su mente Es Como Si Que básicamente Lo que piensa lo dice Si Lo que piensa lo dice Y lo que dice Es que Bueno En Siria Nadie sabe Lo que pasó Con los gas El gas Que dicen Que fue Bashar al-Azhar Que lanzó el gas Contra su propio Bashar al-Azhar No tiene interés En matar a su propia gente Con gas Los rusos Tampoco Pero los americanos Si les interesa Que de culpara A Siria Para tirar bombas Y para Fomentar el sistema Militar americano Para gastar dinero Estratégicamente Destrozar Para controlar Para controlarla Lo que dice Putin Es que hay Poderes En Washington Que están Contra Trump Que quieren Tumbar a Trump Porque son Mimos americanos De repente Son como Los shadow brokers Que creían en Trump Antes Y ahora ya no Bueno En Washington Que dicen Bueno Que piensen Que Trump Es muy peligroso Y quieren Tumbarlo Entonces Tiraron las bombas Ellos mismos O hicieron explotar A los almacenamientos Realmente No sabemos Qué pasó Pero el hecho Es que no se fíen En las noticias Que ven Léete las noticias Como siempre decimos Léete las noticias Americanas Léete las noticias Rusas también Léete las noticias Chinas Léete las noticias De Siria Léete las mismas Entrevistas De Bachera Léete todos Los puntos Y créate Tu propia opinión Las noticias Underground Que a veces Son las mejores Mierda Yo todavía No sé Cuál es la verdad Nunca sabré Pero no me creo La americana De 100% Eso es Bueno Ninguna Ninguna Por eso tienes Que tener tus filtros Pero te puedes Hacer una idea ¿Entiendes? Porque estás viendo Las conveniencias Estás viendo Que los países De la OTAN ¿Entiendes? Tienen una Una Todos En el mismo mensaje ¿Entiendes? Pero que no es el mensaje De la gente Por eso a veces También hay que ir Y ver lo que hacen Los grupos sociales De esos países ¿Entiendes? Porque básicamente El grupo A ver Si tú ves por ejemplo España Te vas a creer Que todos son fascistas Pero luego Claro Pero luego si vas allí Y conoces a gente Casi toda la gente De izquierda ¿Entiendes? Es lo mismo En Estados Unidos Pasa lo mismo La única diferencia Es que la gente allí No es tan tonta Vamos No se cree todo Pero por eso Tienen páginas web Y tienen foros ¿Entiendes? Que puedes ir Chatear con la gente Y te enteras De lo que está pasando ¿Entiendes? A ver Y nada Es muy fácil Pero esta es una De las herramientas El teléfono A ver Mira la cámara El teléfono Es una de las herramientas Más poderosas Que tenemos hoy en día El internet Defiende el internet Defiende los derechos De internet Que el internet Que lo están cambiando Eso es Todo el tiempo Va a Por cada lucha Para que esto no pueda pasar Para que no puedas ir Y charlar con gente Sin estar supervisado Por ellos ¿Entiendes? ¿Quiénes son ellos? Todo el mundo Que tiene interés Las corporaciones Los gobiernos ¿Entiendes? Unos por el dinero Otros por el control El caso es Que internet Nació como algo Bueno La verdad es que nació militar Pero bueno El caso es que se volvió Cuando los hackers Lo cogieron Cuando nadie quería usar internet Cuando era algo De nerds De geeks Los hackers Lo volvieron algo abierto Y descentralizado ¿Entiendes? Y ibas a un foro Y pum Y se hablaba Lo que te daba la gana Era puro free speech Y eras anónimo Podías decirlo de verdad O que Cosas que no podías decir En tu colegio Es una lucha constante O en tu empresa Pero eso todo está cambiando Y por eso Ahí está la lucha esa La gente Queremos que siga así Porque es el único medio Que tenemos Para expresarnos ¿Entiendes? Pero lo están cambiando Desgraciadamente Así que Todo el tiempo Hay nuevas leyes Nuevas luchas Nuevos lobbies Es una lucha Constante Sí Que en Estados Unidos Hemos perdido Una lucha muy grande La última La última fue Totalmente El FCC El Federal Comunicación ¿Cómo es? Federal Communication El Chiqui Communication FCC El FCC Últimamente Eso fue como Menos de un mes Hace poco Sí Han pasado muchas cosas Dos meses Sí Ahora Los proveedores de internet En Estados Unidos Pueden vender El historial De los usuarios A la Cualquiera Que lo compre Por ejemplo Si yo me meto A Si yo me meto A una página De Que se yo De política Si yo me meto A una página De Que se yo Alegre a mis mails Si yo me meto A las páginas porno Si yo me meto Cualquier cosa Todas mis opiniones Políticas Preferencias sexuales Toda la historia Médica Que si yo me meto A una página Médica A buscar algo Si básicamente Es una mierda Todo el historial Está ahora A la venta Eso es Entonces tienes que usar Tienes que ir Al tutorial Que yo tengo Antes Que lo tengo que cambiar Porque está Un poco antiguo Pero tienes que usar VPN ¿Entiendes? Pero no cualquier VPN Y aún así Obviamente Pero aún así Es que yo me lo veo venir En unos cuantos años Van a prohibir eso Porque Lo están demonizando ya Porque el que usa VPN Ahora es un criminal Ya están atacando Como Thor Como Thor Thor lo ven Thor lo ven como criminal Lo están atacando Pero yo no recomiendo Que uséis Thor Para cosas así ¿Entiendes? Thor está bien Para usarlo Para cosas que están Dentro de Thor Pero usar Thor Para salir A ver otra cosa De internet No lo recomiendo Y Hay que explicarlo Porque Thor El Thor Es una red Pero también Thor permite Acceder al internet Y Al punto de salida Dentro de Thor Uno navega Dentro de Thor Anónimo Pero en un momento Que uno sale De Thor Al internet Ese punto de salida Ese punto de salida Todos los exit nodes Están controlados Por el FBI Y la NSA Sí Sobre todo Si tienes un browser Y no tienes nada De defensas En el browser Sí Al final te pueden conseguir Y entonces Es mejor utilizar Thor Para quedarse dentro de Thor Como I2P I2P es para quedarse Es una de las razones Que para mí El I2P es mejor El I2P Primera no se conoce tanto La gente que va Y son hardcore Son gente que está Muy metida en la privacidad Hacker Vamos lo que sea Vamos Incluso Vamos Un montón de cosas Y nada Y no es tan conocido Obviamente No tenemos las masas Ahí que vienen Ahí que hay gente Que no sabe Cómo usar mierda Son gente que tiene Un poquito de skill ¿Entiendes? Puede ser mi transición Otra vez Ahí vamos a ver Eso es I2P También está en español También Si lo pones en S Está en el lenguaje Lo pones en español Bueno El caso es Y nada Pues mucho mejor Y no tiene exit points Una de las razones Que no tiene los exit points Es por eso Porque es una vulnerabilidad Desconocida Entonces ellos no te dicen Que no los puedas tener Porque la gente puede poner Sus propios exit points Y hay veces que la gente Los pone Pero yo la verdad Es que no los usaría ¿Entiendes? A mí me gusta entrar A estos sitios ¿Entiendes? Y hacer lo que tengo que hacer Y ya Pero yo no salgo internet Desde ahí Prefiero usar otras cosas Para eso Para privacidad Uso proxys VPN Lo que sea ¿Entiendes? Y el VPN Hay una página muy buena Que no me recuerdo ahorita ¿Cuál es? Pero hay una página muy buena Que lista la diferencia De VPN Porque la parte importante Del VPN Es al nivel legal Lo mejor es usar la tuya No contrato A ver Vamos También diferente Yo tengo A ver Yo personalmente Tengo una VPN Comercial Que pago 5 dólares al mes O algo así ¿Entiendes? Y esa es la que uso Cuando vean cafés Cuando vean conferencias Para cosas públicas Cosas que Para ir por internet ¿Entiendes? Nada malo Y luego tienes las VPN Que necesitas Que tienen que ser Super privadas Que no quieres Ni siquiera que una empresa La sepa Entonces tienes que tener Tu propio servidor ¿Entiendes? Y tienes tu VPN Tu OpenVPN ahí ¿Entiendes? Y tú conectas a eso Y de ahí sales A donde te da puta gana ¿Entiendes? Y puedes hacer otra cosa Y puedes tener proxy Si tienes Puedes poner VPN Conectado a otra VPN Conectado a otra VPN Es una cadena ¿Entiendes? Y vamos Y ahí ya La imaginación de la persona Pero el caso es que Es mucho mejor Que usar una empresa Porque las empresas Siempre te dicen No nosotros Te aseguramos Que eres privado Que si tal Que si Pero no pueden Porque la ley No les deja La ley La ley en Estados Unidos No les deja El problema es que la ley Que puede decir mierda Pero no les deja Les prohíbe A la misma empresa Decir Que están siendo Básicamente Que la Que la corte Que la ley Les está Prohibiendo algo Eso es Ellos no pueden decir A los otros Mira tenemos Al gobierno encima Ellos tienen La ley Les obliga A quedarse callados Entonces nadie sabe Si están Están siendo investigados O no Nadie Entonces Cuando dicen El VPN Si, si Nosotros no guardamos A los logs No guardamos nada De archivos A la final No te puedes fiar Obviamente Claro Porque a lo mejor Están diciendo que no Pero sí Y aunque no lo guarden Y aunque ellos quieran No pueden Porque Vale, a lo mejor No tienen los logs Pero es que la gente Lo que no piensa Es que bien Los logs No lo piensan Pero a lo mejor Están dos A lo mejor Esos dos meses Últimos No tienen los logs No tienen los logs La empresa Pero la CIA O cualquier Sistema argumental De tu país Entiendes Policial O lo que sea Está ahí Monitorizándote Claro Entonces Y a lo mejor Están monitorizando A otro Pero a ti también Porque te salpica ¿Entiendes? Y a lo mejor Tú eres una persona Que no haces nada malo Pero a lo mejor Se te ocurre Hacer el tonto Hacer una broma Y decir bomba O lo que sea Y pum Ya la lleva guapa Oye Y no sé si ustedes saben En Latinoamérica Esto es un problema De infraestructura En el internet La mayoría De la internet Pasa por Estados Unidos Porque todas las fibras ópticas A nivel mundial Hay muy pocos Fibras ópticas A nivel mundial Porque es demasiado caro Poner fibras ópticas Debajo del océano Son Imagínate ¿Quién tiene dinero para eso? Sí, claro Y de todas maneras Casi todas las páginas web Están por aquí Sí Entonces Hasta los mismos Mira Tu gobierno de Latinoamérica Cuando comunica Con otro gobierno De Latinoamérica Pasa por Estados Unidos Pasa por internet Ya es el whisky Pasa por Estados Unidos Entonces Y qué pasa Entonces ellos Tienen autorización De militarizar Todo lo que pasa Por Estados Unidos Ya cuando entra Y sale a Estados Unidos Cuando transita Por Estados Unidos Ya ellos Hacen lo que Ya lo violan Y para un ciudadano Norteamericano Es al revés Porque para un ciudadano Norteamericano La ley Dice que no Le pueden monitorizar Pero como todo Pasa por fuera También Entonces ya tienen La razón ¿Entiendes? Si estás Mirando tu correo electrónico En Gmail Sí Entiendes Entras un día Y estás Que siempre a Estados Unidos Pero un día entras Y qué pasa Si por casualidad Pasa por Londres Ahí está Ya Ah Es afuera Es terrorismo Que se yo Vamos a analizar Qué es lo que hay aquí Y al final Analizan todo Todo lo analizan A ver Yo puedo recomendar El Protonmel El Protonmel Que De lo De lo comercial Es lo mejor ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque están en Suiza Las leyes son mejores Para Cuando se refiere a eso A mi edad Me da ardores ¿Y qué más? Pues eso Todos encriptados Están abriendo Todos los protocolos El IMAP El POC3 Todo lo están abriendo Antes era todo encriptado Entre Entre persona y persona En el mismo servidor Entre Protonmel A Protonmel Eso es Pero vamos El caso es que Tener una llave pública Ponerla en internet Y el que quiera Mándalos un email Que la coja Que firme el mensaje Y tú lo decriptas Eso es lo más viejo Y lo que más sirve Es extraordinario Que lo que han hecho Hackers Aún sirve Las empresas Siempre van y vienen Pero lo que han hecho Los hackers Como la PGP Eso siempre queda Así es de bueno Bueno un PGP Cuando se utilizan PGP Tienes que utilizarlo bien Léete bien Cómo utilizar el PGP Porque Solo escribir un mensaje Y verlo en PGP No es suficiente Es muy fácil De hecho La Sí pero tienes que Firmarlo Tienes que saber Cómo Lo que cualquier persona Que hace seguridad Sabe Pero no soy un cypherpunk Ni nada de eso Que son expertos ¿Entiendes? Pero uno tiene que saber Siempre La pública La puedes poner Donde quiera La privada Es la que tienes que Guardar Con tu vida Tráigatela Que no te la consiga nadie Pero vamos Te la puedes tragar Digitalmente Estaría bien Pero vamos Yo personalmente A ver No No debería de poner La llave ¿Qué? ¿Ah? ¿Cómo? El caso es que Hay unos Unos aparatos USB Que venden ¿Entiendes? Que están hechos De hecho Hay algunos que son De software libre ¿Entiendes? Y otros que son comerciales ¿Entiendes? Que puedes poner Tu llave privada ahí ¿Entiendes? Y no la tienes que tener En tu computador Si algo le pasa A tu computador Siempre tienes la llave ahí Y cuando Básicamente Si entras en un servidor En vez de Poner tu password O en vez de De poner tu llave privada Localmente En tu disco duro Lo que hace Es que te quiere Que pongas esa USB ahí No tienes que tener Localmente Básicamente Mucho mejor ¿Entiendes? Lo malo es que Si te pierdes la puta llave Ya la has cagado Bueno Pero ya ahí Tienes problemas mayores Pero bueno Ahí tienes el reverse Y toda esa mierda Vamos Otra cosa Pero el caso Bueno ¿Qué más tenemos? Bueno Y el hecho Estamos hablando Las protestas Anti-Trump En Estados Unidos Pero también en Francia Internacionalmente Claro En Europa En movimiento En movimiento Anti- La gente se está despertando Incluso Ahora mismo en Francia Una persona Un anticapitalista De hecho Tiene ¿Cómo se dice? Tiene un porcentaje De posibilidades De ganar ¿Entiendes? Que antes Se esperan dos Ahora son cuatro personas Hay dos de derechas Hay uno De centro-derecha Uno radical-derecho El Le Pen Y luego está El centro-izquierda Y el radical-izquierda Cosa que no pasa Nuevamente Lo mismo en España Con Podemos Está pasando En muchos países Antes en Francia En los otros países Yo no sabía antes Pero yo me recuerdo antes En Francia Los llamaban Verdes Era así como que El ecologista Era como el alternativo El extremo El alternativo Era el verde Era el que Para el medio ambiente Que es importante Eso es Pero era así como que Ah, pero ese nunca va a ganar Los verdes Siempre son como Los liberales aquí ¿Entiendes? Sí, pero antes Eran todos de derecha Derecha Centro 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 Y uno de izquierda Igual que en España El Partido Socialista En verdad es casi de derecha Al extremo Era el verde Pero ahora Como que hay mucho más Este Opción Mucho más opción Que ya la derecha Ahí está la cosa La situación es porque La gente joven Ya está hasta los cojones De todo ¿Entiendes? Es que no hay cambios Y los cambios Que hay es la misma mierda Siempre es todo por la empresa La gente no tiene trabajos ¿Entiendes? Cada país tiene sus problemas Diferentes Obviamente Pero el problema Que está pasando En el sud de Europa Es que los trabajos Están hablando Mucha mierda La gente joven Tiene mucha preparación Pero no hay trabajos ¿Entiendes? Entonces te dan cuenta Que la política Está siempre beneficiando A las empresas A Telefónica Al Banco Santander A todos estos Putos cabrones grandísimos Pero no a la persona No al trabajador Entonces la gente joven Está hasta los cojones Y ya empieza A repartir El voto No a otro lado ¿Entiendes? ¿Y qué me dejaste Esto ahí, no? Para que lo coja Galletica Galletica este ¿Cómo lo haces? Bueno, el caso es eso Telefónica Ahí trabaja el Chema Sí, sí, yo sé Bueno, no hablemos del Chema Porque ya la cagamos El caso es que Que desde el punto de vista De una persona Yo me alegro mucho De que O sea, me alegro A mí es una pena Que tenga que estar pasando esto Pero me alegro Que la gente se despierte ¿Entiendes? Porque peor sería Que esté pasando Y nadie lo sepa Eso es lo peor ¿Qué es lo que está pasando En los últimos 20 años? Nos están explotando Nos están jodiendo Nos están engañando Que si el Baywatch Que si el Hollywood Que si Que si las marcas Que si el Nike Que si el puto Adidas Que si el no sé qué Que si todo Te lo bombardean en la cabeza Y si no llegas A donde ellos te dicen Eres un fracasado ¿Entiendes? La gente ya está mamada ¿Estás de los cojones? Dicen no Tiene que hablar de otra manera Y por eso la gente Se está radicalizando más ¿Entiendes? Está votando ya Alternativas políticas Que son alternativas Más sociales No tienen por qué ser anticapitalistas ¿Entiendes? Pero son más sociales Y es lo que quiere la gente Porque la gente No se siente parte De ese programa Nacional O internacional O lo que quiera Porque básicamente Esos cabrones Dominan el mundo ¿Entiendes? Y lo que quiere Bueno Ustedes pueden estar ahí Pero ya estamos Hasta los cojones De que nos estén usando ¿Entiendes? Nosotros no somos un producto No somos los consumidores De tus productos Somos vidas Que nacemos Morimos Y queremos tener La misma ¿Cómo te diría? Las oportunidades Que todo el mundo No importa En el barrio No importa El dinero que tengas Tienes que tener Las mismas oportunidades ¿Entiendes? Porque te están diciendo Por un lado Que competir es bueno Y que el dinero es bueno Y que tal Que no sé qué Pero por otro lado Te están chafando ¿Entiendes? Y son una gente Tiene La oportunidad De llegar A hacer algo A no ser que seas un hacker Ya porque somos Unos cabezones de mierda ¿Entiendes? Y hemos tenido suerte De una problema normal Que no son hacking Ni nada Pues sí Pues hay que pensar En ellos también A ver Hablando de Volviendo a la paréntesis Cuando yo hable del Chema El Chema yo lo defiendo Porque A mí me gusta el Chema Es buena gente el cabrón Pero Pero es un vendido Bueno Esa es tu opinión Pero para mí El Chema El Chema Alonso De España Yo lo conozco por Foca Foca porque era Los PDF En Defcon Hice una presentación En su programa Muy buena El Chema es por buena onda A mí me Me gusta mucho el Chema Porque Es O sea Por el Porque Él es alguien Que democratizó Él Él democratiza No democratizó En el pasado Sino Sigue democratizando La importancia De La seguridad Del hacking De Todo lo que Hoy Hacemos Hoy en día Él lo está democratizando Como algo cool Como algo de que Es super cool Hacer este hack Es super cool Hacer esto Defendernos De cuál es el exploit Cuál es el no sé qué Este Windows Tiene una vulnerabilidad Cómo nos protegemos No sé qué Como algo Porque el tipo Es tan buena onda Que él lo está democratizando Y le salen todos los canales De televisión Todo el mundo lo quiere Para su programa Y algo importante Porque es difícil Ir hacia adelante Cómo vamos nosotros En los que no tenemos Ese aspecto cool Como el Chema Cómo vamos a ser nosotros Para ir a un canal De televisión Y para decir Que coño El puto Windows Tiene una vulnerabilidad El Microsoft Nos va a decir Mira a la mierda Tú cállate Pero el Chema Con su carisma Él Él lo logra Y para mí El Chema es importante Porque es como Que el portavoz Es un portavoz Ahora hablo Cuando termines hablo De una manera Es un portavoz Y para mí Es importante De transmitir El mensaje Como sea Mientras Porque el Chema Tiene su integridad O sea En el sentido De que Es importante Todos estos temas De seguridad Son importantes Del lado De nosotros Los usuarios Y él está un poco Más del lado Del usuario Que del lado De la empresa Aunque bueno Aunque él Trabaja del lado De la empresa Ahora Pero él viene Del lado Del usuario De nosotros Y es un portavoz De nuestro lado Al origen Bueno Tienes otra opinión No Vamos No Mira El Chema Yo no creo Que sea mala gente Y el tipo Nunca se le ha subido La cabeza tanto Hay gente que dice que sí Lo ves Te saluda Cosa que mucha gente No haría Y son cosas positivas Obviamente y buenas Y como ser humano Es una buena persona Ahora El único problema Que yo tengo con Chema ¿Entiendes? Que no es personal Es más que nada Es por eso Porque al mismo tiempo Que hace eso También Deja de lado ¿Entiendes? El espíritu hacker ¿Entiendes? No como a gente En Estados Unidos Porque tenemos que pensar Que esto ya es algo En el mundo hispano ¿Entiendes? Tú puedes ir a la televisión Y puedes decir Muchas más cosas Que puedes decir En la televisión americana ¿Entiendes? Entonces obviamente Aquí una persona de seguridad No puede No quiere tampoco Porque no se quiere No quiere que le pongan La maldición ¿Entiendes? Pero el Chema Sí que puede O sea Mucho mejor Que una persona de seguridad americana ¿Entiendes? Si un gringo americano Salía en televisión No haría ni la mitad De lo que hace Chema O sea Ahí son las cosas positivas ¿Entiendes? Ahora las negativas Lo que yo digo Se olvida De toda la historia Del hacking en España ¿Entiendes? De los que había antes que él ¿Entiendes? Dispahack ¿Entiendes? Toda esa Toda esta cultura Que hemos tenido Que es básicamente Igual que aquí La cultura hacking La gente Que estaba criando Es esa Lo que tenemos hoy Pero lo ponen en el lado No lo mencionan Cuando el puto cabrón De la televisión De la radio ¿Entiendes? De la televisión española O de Antena 3 O de Tele 5 Viene y le pregunta las cosas No lo menciona No se acuerda Y no solo eso Le hace la risa Al presentador ¿Entiendes? Y a veces esas cosas Obviamente Pues sí Como diplomático Pues sí Hay que entenderlo A él le interesa La seguridad Muy bien Pero ves Ahí está Le interesa la seguridad No la cultura ¿Entiendes? Porque si le interesa La cultura Se reiría Para no ser Una persona cabrona Pero al mismo tiempo También le diría Al presentador Lo pararía Y diga No, espere ¿Entiendes? Aquí hay una cultura Muy grande Que viene Que ha asentado En nuestros países Y cuando nadie Los entendía Ellos se lo seguían haciendo A fuerza de voluntad Porque nadie les pagaba No dicen eso tampoco ¿Entiendes? Y eso es lo que yo Tengo en contra No del Chema en sí Porque el Chema No tiene nada que ver aquí ¿Entiendes? Porque eso ya sería Muy personal Lo mío con el Chema No es personal Ni lo de nadie Creo, vamos Básicamente Es lo que pasa Que una persona Hace seguridad Y viene del background Hacker Es como un anticristo Vamos No mencionar tu background Es como si fueras hispano Y estuvieras en Estados Unidos Y tuviera vergüenza Hablar en español ¿Entiendes? Sí Básicamente Ahí es donde yo voy ¿Entiendes? Si tú vienes de esa comunidad Tienes que ser orgulloso Y si eres una persona Que sabes hablar Y es político Y no quieres ser un cabrón Y dejar mal a la gente Y nada de eso Hay maneras De meter esa comunidad Conversación ¿Entiendes? Sin parecer Un idiota ¿Entiendes? Y si un presentador Está hablando cosas Que no tiene razón Lo dejas terminar ¿Entiendes? Y muy democráticamente Le puedes decir No, pero es que Las cosas no son así Son de hecho Son la sasa Y sí ¿Entiendes? Y ya También es importante Claro, obviamente Es importante Porque hay mucha gente Que está aprendiendo ¿Entiendes? Y solo va a aprender Una parte Pero no va a aprender La otra ¿Entiendes? Pero bueno En el caso Las partes son importantes Todo es importante Todo es importante Porque todo tiene una razón A mí Las manzanas No están ahí Llegan por una razón ¿No? Ahí hay algo ¿Entiendes? Y tienes que saber Toda la simbiosis Para llegar a la manzana ¿Entiendes? Porque si no Puedes hacer una manzana artificial Puedes ir a una academia Y aprender hacking ¿Qué onda aprendes hacking? Aprendes a usar Unas aplicaciones Y ya está ¿Entiendes? Pero eso no Es ser un hacker ¿Entiendes? Mira, cabrón Ya vemos una hora Y 45 minutos Bueno El primero fue De dos horas y media O sea que Y el segundo Que yo corté Fueron como de 30 minutos ¿Qué cabrón? Bueno ¿Y qué más tenemos que hablar? Pues nada de eso Yo creo que ya terminamos Sí porque vamos Ya llevamos mucho tiempo Otro día más A ver si Paramos ya Las movidas Estas que tenemos De hacerlo una vez Cada tres meses No, no Es que De hecho la última vez De verdad sí que queríamos hacerlo Más cada dos semanas Pero han pasado cosas A mi mamá Se fue al otro mundo Desgraciadamente Y hemos tenido... Tiwa ha estado viajando, así que nada, la vida es la vida. Bueno, la vida sigue y mientras el mensaje siga es lo importante. Eso es, bueno. Siga cuando siga. Hasta luego compañeros. No veo nada. Ah si? Claro. Ah mierda, pero este se cae, es muy demasiado grande. Ese es más grande. Con la vez anarquista. Con la vez anarquista otra vez. Mierda que este se me cae. Mierda como se pone esto.